Bienvenido. Aquí en Wikirespuestas te compartiremos la respuesta sobre el padre del liberalismo clásico y además conocerás 10 datos interesantes. No te vayas sin ver el final. La respuesta a la pregunta del padre del liberalismo clásico es John Locke. John Locke fue un filósofo inglés y uno de los principales representantes del llamado liberalismo clásico. Su obra más importante, Ensayo sobre el gobierno civil, fue uno de los principales textos de la filosofía política moderna. En este ensayo, Locke planteó sus principales teorías sobre el gobierno, el derecho natural, la propiedad y el papel del individuo en la sociedad. Defendió un gobierno limitado, basado en un contrato social entre los gobernantes y los gobernados, y estableció los principios básicos para la separación de poderes. Sus ideas influyeron en los principios de la Revolución Norteamericana, así como en la formación de la Constitución de los Estados Unidos. 10 datos interesantes sobre John Locke. Antes de continuar, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. 1. John Locke nació el 29 de agosto de 1632 en Brinton, Somerset, Inglaterra. 2. Estudió en el Westminster School de Londres antes de ingresar a la Universidad de Oxford. 3. Su primera obra publicada fue un tratado religioso titulado Un ensayo acerca de la verdadera original, extensión y finalidad del gobierno civil. 4. Se le considera como el padre del liberalismo clásico, debido a su defensa de la libertad individual, la separación de poderes y el gobierno limitado. 5. Su obra más famosa, Un ensayo acerca del entendimiento humano, defiende la teoría de la mente como un tabú la raza, una hoja en blanco en la que las experiencias externas son grabadas. 6. John Locke también fue uno de los primeros pensadores en defender la tolerancia religiosa, argumentando que la religión debe ser un asunto privado entre el individuo y Dios. 7. Su trabajo también influyó en los intelectuales franceses del siglo XVIII, incluyendo a Voltaire y Jean-Jacques Rousseau. 8. Sus ideas fueron una gran influencia en la Revolución Americana y la Constitución de los Estados Unidos. 9. Fue uno de los primeros en argumentar que los derechos naturales de los hombres no pueden ser privados por ninguna autoridad y que el gobierno debe protegerlos. 10. Sus ideas también han influido en la filosofía política moderna, incluyendo el pensamiento de Karl Marx. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. Hasta la próxima. 11. Fue uno de los primeros en lugares. ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal!